Esta noche, esta noche es parte de la cuenta Luis, ven acá Yo tengo que arreglar cuentas esta noche Tengo cuentas pendientes Yo quiero preguntarle algo a Luis Luis, ven acá Papi, papi a ti nunca te ha pasado Nunca te ha pasado que a quien tú le has tenido toda la confianza A quien has sido tu amigo A quien le has confiado Te ha traicionado y te ha apuñalado por la espalda Nunca te ha pasado Nunca te ha pasado Si te ha pasado Gracias Luis Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Apareciste cabrón No hay pa' nadie Suelta la madre Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos parito ella y yo Mi esposa y yo Igual con ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos feliz Somos feliz Ella y yo Amigo Ella y yo Solo nos vemos a continuo para dar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo un sueño ser su protector Somos marido Ella y yo Hoy en mi lucha por amor No me aconsejes en tu posición Su marido no mande en su corazón No sabe quién es víctima en la confusión Estás tan tonto lucha por amor No me aconsejes en tu posición Así que el hijo no mande en su corazón No sabe quién es víctima en la confusión Mi esposa y yo Felices dos almas matices de lo que es el amor Por eso me entiendo Y aunque se ha pasado a los caletes por temor No lo hagas no Ay no, 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 no Mi amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne muy amada y la cama nos hace una invitación A solo hacer el amor Ay ya te expliqué No hay personas que se aman No hay personas que se aman El amor tiene que vencer Que el marido y la que perdió a su hembra Ahora es su mujer No pueden ganar los tres Me repito lucha por amor No me aconsejes en tu posición Quizás que este tipo no mande en su corazón No sabe quién es víctima en la confusión Estás tan tonto lucho por amor No me aconsejes en tu posición Quizás que este tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión A mí yo pido perdón yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Lo que todavía no puedo creer Lo que este amar no encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque me fue así lo que voy a hacer A mí diré que estabas con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Te perdón y Dios yo no lo voy a hacer Yo perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía que si iba pa' Puerto Rico Baja si yo le esponzo a mi cabello Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás feliz la pierda en Carolina Cuantos hoteles en sución Tú también lo voy a hacer Tú me entiendes que yo Soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Me traicionaste cabrón Perdí un amigo Por la tentación Perdón Adiós 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 Adiós